Una gran iniciativa de una amiga mía Eugenia Tobal Que aparte es una gran productora Porque juntaba mucha gente para hacer esto E hizo unas fotos muy lindas Y es un proyecto muy lindo Y a la vez para sacarnos un poco el miedo De algunas cosas Que por no estar informados Me vive casi con terror Una de las maneras de prevenir el cáncer de mamas Es controlar todos los medicamentos hormonales Que uno está acostumbrado a usar a diario Y hacer un control periódico As you all know You better take care Treat me with respect Because love is rare As you all know You better be well Treat me with respect Because love is rare I got so holy in her Why was I blessed with this rage You rub my face in the dirt I think it's time